En Navidad En Navidad Y a Ramito el de la altura Más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Y Razz Mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz no hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Willy Rosario La salsa quería empezar Y esto la voz Y esto la voz Al llegar Tarde Encontró que la selecta Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina La pinta bajaladito La pinta bajaladito Y así dijo Prontamente Oye Machu Chantamele a esta gente De campeón De campeón De campeón De campeón De una taza Y todo el mundo Pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Afuera Pa' la calle Mira ahí se va Díselo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos De lechón Después se limpia Con la cortina Y por eso Díselo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá Allá se meten al baño Y te lo dejan Como vicina Tú ves Díselo pa' abajo Que son un peligro arriba Se jaltan Y beben Y se enferman Después te dicen Señora tiene aspirina Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Que esa trulla Es peligrosa Más fuera Pa' la calle Míralo pa' abajo Que son un peligro arriba Oye La pinta bajaladito No hay quien pueda Oye Esto es una amenaza Que son... Que son un peligro arriba